Vamos a recibir como todas las semanas a Pedro Peretti y en este caso con dos temas muy puntuales. Por un lado, la renovación en la conducción de la sociedad rural argentina. Hubo elecciones, Nicolás Pino resultó electo presidente. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Felicita, ¿qué tal? Sí, efectivamente ha habido elecciones en la sociedad rural, en la tradicional y más vieja de las entidades representantes del gran campo argentino. Es muy interesante analizar lo que pasó en esas elecciones. Sobre un universo de alrededor de 250.000 a 300.000 productores agropecuarios en la República Argentina, que tiene según distintos censos, había en condiciones de votar en la sociedad rural argentina apenas 3.100 productores. ¡Qué pocos! De esos 3.100 solamente votaron alrededor de 1.600. Mirá vos. El Federico Pino ganó por apenas 50 votos. Quiere decir que apenas 800 personas eligieron al líder del movimiento agrario que más confronta con el gobierno. En Entre Ríos, donde la familia Echeverri iba de candidata, donde el menor de los Echeverri, del multiprocesado ex ministro Macrista, iba de candidato, votaron solamente 120 personas. Eso es para que nos damos una idea de cómo apenas un puñado muy reducido de personas, pero muy reducido, tiene de rehén a 45 millones de argentinos, más con este tema del paro agropecuario ganadero que vino. Pero con un detalle, felicista, un detalle no menor. Por primera vez en la historia de la Federación, en la historia, perdón, de la Sociedad Rural Argentina, por primera vez es presidente una persona que no posee campos propios. Ajá. Fíjate en qué detalle, el característica central de Pino es ser un matarife, un hombre vinculado con la compra-venta de carnes en el mercado de atención a las camiserías del Gran Buenos Aires. Este es un detalle central porque el presidente de la UIA, que acaba de ser electo también, tampoco es dueño de la empresa. Tampoco es dueño de empresas. ¿Qué significa esto? Significa que el círculo rojo argentino, el círculo de poder, ha privilegiado por encima de la representación sectorial, una representación política que intente poner de pica a los sectores empresarios contra el gobierno nacional y popular. Se van a vivir momentos muy confrontativos, fundamentalmente teniendo en vista que dentro de 90 días hay elecciones y lo central que han priorizado estos dos nucleamentos empresarios es tratar de derrotar electoralmente al gobierno. ¿Perfil de Pino? Perfil de Pino es un productor, te reitero, que trabaja sobre campos alquilados, que no es dueño del campo por primera vez en la historia de la Federación Argentina, en la historia de la Sociedad Rural Argentina, perdón. Viene con el apoyo de Luis Miguel Echeverria, el multiprocesado ministro de Agricultura del gobierno de Macri y es esencialmente un hombre proveniente de las filas de Cambiemos. Va a ser una sucursal de Cambiemos la Sociedad Rural Argentina. Realmente yo creo que no es una buena noticia para la democracia y para el entendimiento de los argentinos la elección de Pino. Más allá de las diferencias... Sí, perdón. No, no, vamos con el otro tema, te iba a preguntar por el paro ganadero justamente, que se vincula también. Bueno, tiene mucho que ver el paro ganadero, tiene exactamente que ver, termina hoy el paro ganadero, se ha deshilachado el paro ganadero, no ha faltado carne, ha habido algunos picos de aumento de carne, la negociación entre los frigoríficos y el gobierno sigue, hay una posición muy firme del gobierno y muy decidida en torno de que haya carne accesible a los sectores populares y ojalá se sostenga esta posición. No es inentendible el paro, felicita, totalmente inentendible en un momento en donde los precios ganaderos están muy buenos, en donde el gobierno no tuvo ninguna medida en contra de los productores. Pensemos que un kilo de novillo en pie vale 180 pesos, 180 pesos, y la carne en el mostrador está a 900 pesos. Entonces, los productores agropecuarios, en vez de ir contra el gobierno, deberían sentarse con el gobierno y juntos reclamarle a los frigoríficos, a la intermediación monopólica y parasitaria que tiene el comercio de carne de este país, que bajen los precios, deben tomar gobiernos y productores una acción conjunta contra estos grupos monopólicos intermediarios. Y yo creo que por eso es totalmente político y estratégicamente equivocado este paro de la sociedad rural argentina y de la mesa de enlace, porque se han equivocado, se han equivocado notablemente porque han priorizado los intereses electorales de Cambiemos antes que los intereses productivos de los productores agropecuarios ganaderos de este país. Pedro, muchas gracias. El agradecido soy yo, salud y cosecha para todos y nos vemos el próximo viernes.